¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos con la información. Comenzamos con una impactante noticia ya que se desató una verdadera cacería humana para atrapar al culpable de matar a un adolescente en Los Ángeles. Así es, la nutrida palacera ocurre a la intersección de la avenida Carpio y el Boulevard Beverly. Vamos a enlazarnos con Dulce Castellanos que se encuentra en vivo en el lugar dulce. Buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes. Según la policía, fueron alrededor de seis disparos que impactaron a un joven latino de apenas 17 o 18 años de edad y que acabaron con su vida a plena luz del día. En este momento continúa la investigación cerca de las calles Vía Costa y Vía Altamira. La unidad de pandillas es parte de la investigación ya que se cree podría ser el motivo de la balacera. La comunidad está aterrada y algunos vecinos aseguran que existe un serio problema de pandillas, el cual está creciendo. Paso por el callejón, yo precisamente cuando yo iba casi saliendo, como a los cinco minutos, fue cuando pasó la balacera. Aún no se ha revelado la identidad de la víctima y el sospechoso continúa prófugo. Se cree que podría ser un hombre que viajaba en un autocompacto. Esta es la información que tenemos desde Montebello, Dulce Castellanos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Gracias Dulce por tu información y bueno, este tiroteo ocurrió en Montebello.